La tarde de este domingo aproximadamente a las 15 horas se registró un siniestro en lo que es el camino antiguo a Contreras. Es un depósito de material reciclable que fue alcanzado inicialmente por la quema de un pastizal a un costado y que finalmente derivó en los daños que estamos observando. Y este es el reporte que ha dado a conocer el propio director de Protección Civil Municipal, Israel Solano. Aproximadamente a las 3 de la tarde nos reportan un incendio de un pastizal Zacatal que se estaba desarrollando aquí por el tío Camino Contreras, uno de los costados de lo que es el relleno sanitario, antiguo relleno sanitario. Y cuando llegamos al lugar observamos que no nos vamos a hacer el relleno sanitario, sino que es más bien lo que es un almacén de residuos o material reciclable como plástico, PET, cartón, madera, que había sido ya alcanzado por una quema de un pastizal que estaba aledaño al lugar. Como es una marca, una cerca ciclónica, se pasa el fuego y se empieza a consumir todo lo que es el acopio del material reciclable. Dentro de los daños que nos reporta el director de Protección Civil, destaca por supuesto el caso de estas unidades, tres unidades motrices que estaban precisamente al interior de esta bodega y que fueron totalmente consumidos. Afortunadamente la oportuna intervención por parte del cuerpo de bomberos evitó que se extendiera el siniestro a una bodega continua que almacena granos básicos. No hay lesionados, no hay intoxicados, únicamente pérdidas de materiales. Hasta el momento tenemos identificados dos camionetas y un camión que era del propio lugar de trabajo. A un costado se encontraba una bodega de forrajes y de alimentos, de alimentos frijol, maíz, que ya está intacto, no ha habido más daños más que en la estructura contigua. Y ya se trabajó más de una hora y media, casi dos horas, con todo el personal muy convencido y trabajando con todo el equipo necesario. Se utilizaron tres máquinas de ataque rápido, dos máquinas bomberas, dos pipas y una escala. Y ahorita prácticamente ya está controlado el fuego, no más están haciendo remoción de escombros, son puras fumarolas, es puro humo. ¿Qué tanto ha complicado las labores para controlar este siniestro por los vientos que están registrando? Precisamente el fuego fue lo que facilitó, propagó este incendio a este almacén de residuos temporales o residuos que se están reciclando. Y es por eso que se da este tipo de incendio muy, muy vistoso, sobre todo por el material que se consume, que es mucho plástico y que algunos tenían impregnados aceites. Y es por eso que se ve un humo muy, muy denso, muy negro. Bueno, estos son parte de los daños registrados en la tarde de este domingo. Aquí donde nos encontramos, una bodega de material de reciclaje que fue alcanzado por el fuego de un pastizal contiguo y que finalmente provocó estos importantes daños materiales. Pero afortunadamente no se registra ninguna víctima de acuerdo al reporte que se da a conocer por parte del titular de Protección Civil Municipal. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.